La política del odio. No es la primera vez que el presidente interfiere en el ejercicio libre de la prensa. Columna de Luis Felipe Nao para el diario El Tiempo. Como lo señaló acertadamente el periodista Gustavo Gómez, el presidente les tiene fobia a los medios. Sigue haciendo carrera en el petrismo y desprestigiar a los medios de comunicación, a los que quiere reemplazar por el Twitter. El último episodio que ya raya de lo ridículo fue señalar que la prensa acuñó el término de paz total cuando él mismo fue utilizado en su programa de gobierno y en numerosos trinos del presidente. ¿Por qué este cambio de postura? No es por falta de memoria o por la recurrente mitomanía que algunos le atribuyen. No, es por el fracaso de dicha política en el territorio, por las constantes mostradas de dientes a un gobierno débil y complaciente con el ELN y de los narcotraficantes del plan del golpe. El presidente quiere, en su narrativa perversa, buscar un responsable en el fracaso de estos nueve meses del mandato. Y el mejor chivo expiatorio es la prensa, que tiene que guardar silencio y no informar del aumento de las masacres, secuestros, extorsiones y asesinatos, que no recuerdan el terror de un país inviable que tiene lugares del territorio vetados para la fuerza pública. Esta semana, tras la marcha de militares retirados en contra del gobierno, Caracol Televisión realizó una publicación absolutamente objetiva de la situación. Ex integrantes de la fuerza pública protestaron en la plaza de Bolívar de Bogotá, en respaldo a los uniformados activos y en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro. La frase de Caracol TV era tan neutra y descriptiva que era imposible de cuestionar. Sin embargo, minutos después, el presidente publicó un furioso tweet en el cual manifestó, miren este medio de comunicación tratando de dividir la fuerza pública al gobierno. Soy el comandante constitucional de las Fuerzas Armadas. No hay conflicto entre los uniformados activos y el gobierno nacional. Pocas horas después, Caracol Televisión publicó otra noticia totalmente real. Reforma laboral provocaría pérdida de más de 450 mil empleos, advierte el Banco de la República, a lo cual contestó casi inmediatamente. Otra noticia mentirosa. El artículo de la revista del Banco de la República es responsabilidad de sus autores, no de la entidad. Lo dice claramente el mismo documento en su primera página. La pelea con este medio es personal y su origen es de una investigación de Caracol, revela el pacto de la picota, gracias a una valiente investigación del periodista Ricardo Calderón, que sigue indagando en ese oscuro tema en el cual está involucrado el hermano del presidente, con quien también ha iniciado una pelea visceral. Tan insólitas fueron las afirmaciones de Petro contra noticias totalmente adjetivas, que la propia Flipp sacó otro juro comunicado frente al mandatario. No es la primera vez que el presidente interfiere en el ejercicio libre de la prensa. Sus críticas y reputaciones han sido constantes desde el inicio de su gobierno, hace nueve meses. Ha insistido en responsabilizar a los medios de comunicación de diversas conductas, incluso de actos delictivos, para invalidar sus denuncias y reportajes de interés público. Asimismo, ha sostenido que existe una campaña de desinformación orquestada o apoyada por el periodismo que informa sobre su gestión. Gestión por el control de los medios de comunicación y los intentos de coartar la libertad de información no han cesado y, por eso, la amiga de la dictadura venezolana y senadora del pacto histórico Pia Córdoba, exige una mordaza a la prensa y no dura en presentar un proyecto que limite la libertad de expresión. Ojalá no recorramos los caminos de Nicaragua y otros autoritarismos que se envejecieron en el poder, asesinando el periodismo, que es uno de los pilares del Estado Social de Derecho.